Reducir las poblaciones de mosquitos a niveles soportables, con el mínimo impacto ambiental y a un coste económicamente abordable, es el objetivo del Plan de Control de Mosquitos que pone en marcha la Diputación y que actuará sobre un total de 140.000 hectáreas protegidas de la provincia. Para ello, el plan cuenta en 2017 con un presupuesto de 2,5 millones de euros, de los que la Diputación aporta 2 millones y el resto, los 12 consistorios integrados en el mismo. Hacen una labor encomiable para que durante el verano, no solo durante el verano, sino durante todo el año, pues podamos tener unos niveles de mosquitos soportables para el ser humano y adaptarnos a las condiciones. En todo este espacio aparecen dos medios claramente diferenciados. Los, por una parte, 16.000 hectáreas de marisma mareal, donde el flujo y reflujo de las mareas, en conjunción con factores topográficos y biológicos, dan lugar a 4.600 hectáreas de la misma, susceptibles de albergar poblaciones larvarias de mosquitos y donde se producen 17 ciclos anuales de mareas, y por otra, 114.000 hectáreas de medio urbano y rural, donde se encuentran 25 núcleos de población. Además de presentar el plan a los ayuntamientos que forman parte del mismo, la Diputada también ha recordado que al sector hostelero se le presentó hace unos días una guía de buenas prácticas para la prevención de focos de mosquitos en las instalaciones hoteleras.